Los mercados se tranquilizan tras el rescate a España. Las bolsas europeas siguen el camino de las asiáticas y suben entre 1 y 2 puntos porcentuales. Los 100.000 millones de euros puestos a disposición de la banca española reducen la presión sobre la economía del país, aunque la consultora del francés Richelieu Finance afirma que el alivio puede ser temporal. Los mercados se han tranquilizado a corto plazo. Esto era lo que se esperaba que pasara. Ahora, somos conscientes de que el problema estaba en la deuda del sector bancario español, así que vamos por el camino correcto. Tras la euforia al principio de la jornada, con la prima de riesgo bajando 22 puntos, los intereses de la deuda española en el mercado secundario volvían a subir hasta el 6,3% a la espera de que se conozcan las condiciones finales del rescate.